Noticias Deportivo Bueno, ahora sí, está del otro lado Héctor La Coneja Baldassi, ex árbitro de fútbol retirado en 2011 Héctor, buenas noches, muy buena gestión primero de Matías López Agradecemos también a tu asesor por la respuesta y la buena onda con nosotros Julián, Matías y Nicolás de Bahía Blanca te saludamos ¿Cómo andás Héctor, bien? Hola Julián, hola Matías Hola Julián, Matías Y Nicolás Y Nico Julián, Matías y Nico ¿Cómo están los tres? Bien, todo bien, no tienen que agradecer nada Mientras pueda, mientras haya tiempo y espacio Es un placer poder hablar siempre con gente joven que tiene ganas de participar En el caso este, de poder interrogar Y hacer un, como se dice ahora los jóvenes, pinpado a un feedback Está muy bueno A Gonzalo saludamos A Gonzalo que es el asesor de Héctor que fue Se fijó la agenda Héctor en ese día respondió por Instagram que no había problema Pero bueno, voy a consultar a Gonzalo el tema de la agenda, ¿no? Sí, 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 obviamente que es el que maneja, bueno, también maneja las redes Por decirlo así, para que la gente sepa que a veces uno no tiene tiempo de manejar las redes Y Gonzalo, esa palabra es el que está encargado y que obviamente me da una rigurosidad en mi agenda Y cuando marca tal día sabe que así va a ser A veces me ha pasado que he tenido que suspender a último tiempo por una cuestión de, bueno, alguna sesión o algo que me toca en el Congreso O alguna demora que tengo en alguna comisión No puedo entrar, entonces obviamente me saben entender muchos de sus colegas Sí, sí, obviamente, pero bueno, por suerte te tenemos acá Vamos a preguntar, sí, sí, de todo Para salir un poco de todo esto, Héctor A ver, siempre la primera pregunta de nuestros invitados es a nivel personal ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la llevan? Y después saldremos y nos iremos obviamente al fútbol ¿En qué momento te agarra esta cuarentena, Héctor? Que se ha estirado mucho más de lo que pensábamos en algunos lugares más que otros Mira, yo creo que obviamente este bichito que llegó sin el precedente Este bichito que no hay un manual para combatirlo No hay algo que nos permita a nosotros poder saber cómo entrarle Creo que lo importante es, bueno, en su primer momento tener un aislamiento Haber sabido entender que había que quedarse en casa Para que esa curva o esa, digamos, no subiese No tuviéramos una, lo que digamos, aplanar lo que es la curva Pero llega un momento en el cual obviamente algunas decisiones que se han tomado No son para mí hoy de acorde O no suspiro de entender o comprender cómo y cuándo iba a llegar al pico más alto Y creo que un confinamiento con un aislamiento de ciento y pico de días Hace que lleve a mucha gente unos trastornos de angustia muy grandes Un psicólogo te lo puede dar y te lo puede contar con más detalle Y más precisión cuestiones que pueden afectar al ser humano Pero también obviamente que hay sectores que uno está pasando bien Y hay sectores que realmente están en una necesidad urgente De poder dar la vuelta a la rueda Para que la economía no termine de fundirlos Pero bueno, nada, esto, viste, yo tenía una interpretación de la pandemia Que lo había dividido en tres Un antes, un durante y un después El antes era algo que era lógico Pero pensando en el durante para el después Y creo que ese durante con el después Hay una brecha muy grande Donde todavía no podemos visualizar, percibir Y están todos los interrogantes De cómo va a seguir esto Y esto es lo que nos pone mal a mucha gente Sí, sí, sí El no saber o el no tener una luz De decir, bueno, en tal momento se termina Y cada vez se estira Y se vuelve para atrás Y otro lugar logra avanzar Y otro no Sí, para la gente es muy complicado Sí, seguramente Y agregar los sectores, como te decía Con anterioridad Nosotros en Córdoba Acá tenemos un sector turístico Tenemos zona como la zona de Punilla El Valle de Punilla El Valle de Calamonchita El Valle de Trabasierra Que esperan las vacaciones invernales Para obviamente poder dar un empujón Y llegar a fin de año Y hoy se ven imposibilitados De esa ayuda De esa capacidad De desarrollo que tienen Y una capacidad ociosa Que realmente preocupa Y que obviamente pone Como te decía Un escepticismo A cómo va a salir Cómo no van a bajar Las persianas Y esto puede afectar muchísimo A muchísimos empresarios Teleros, astronómicos Es difícil Pero bueno Creo que entre todos Tenemos que salir adelante Pero escuchándonos Yo siempre digo Hay que escucharnos Hay que Yo creo que El disenso es importante Para poder buscar Propuestas superadoras Y eso es lo que Realmente se necesita Sentar a una mesa En gobierno público Privado Para buscar Argumentos Buscar Soluciones Que permitan poder Ir a la rueda Y que la economía Vuelva A desarrollarse Normalmente Exacto ¿Cómo me están viendo? ¿Cómo me ven bien? ¿Me veo cortada? No La imagen se ve cortada Pero el audio Se ve perfecto El audio no se corta La imagen un poquito ¿Y qué pasará Que si la imagen Se ve cortada? No sé ¿El wifi? ¿Pagaste el internet? Es más El internet Tiene problemas Porque yo tenía Una cooperativa Y cuando empezó La pandemia La cooperativa No estaba preparada Seguramente Y era como Un marcador de punta Eso Que ya no tiene Vuelta Es un marcador de punta Viejo Que no tiene Ni ida Ni vuelta Queda comprada Que juegan Con el oficio Normalmente Entonces Me hacía Un problema Problemático Pero bueno Hace una semana Dos semanas Pusieron bandacha Así que La cooperativa Se restauró Y se Ayornó A las No Deja Y hoy tenemos bandacha Pero No sé No, el audio Se llega bien Sí Me paso A la computadora A veces A la computadora No Está bien Está bien Porque Estoy con el iPad No, mientras que No, ahora Mientras que el audio El audio está bien Con el audio bien Sí, sí Con el audio bien Estamos No, no hay problema No, porque yo Por ejemplo Tengo Zoom A la mañana temprano Con gente Con Bebol Y Se ve todo bien No tengo un problema Sí, a veces Tengo Zoom Tengo un meeting Sí, depende Depende de todo No, pero estamos bien Si quieren Me subo a la computadora No, no te hagas problema No nos queremos quedar sin tiempo Tenemos tanto para preguntar Héctor Tanto para preguntar Que se empiecen Sin hablar a mí Bueno, yo te voy a preguntar Héctor Primero agradecerte A vos A Gonzalo Matías te saluda Hablaste con Bebol Te llevo al tema VAR Que es la vendente De este último tiempo El arbitraje ¿Cómo lo ves vos Ahora ya Desde este lado De la pantalla? Si te hubiera servido A vos O si tenés algún partido En la mente Que decís Mirá, a ver En este partido Si yo tenía VAR Capaz que no me mandaba Alguna macana Uno que se me da la mente Pero que igual dijiste bien Fue la del 2004 ¿No? Esa semifinal épica En cancha de River Arrancó Pero dijiste bien Ahí no tuve problema de VAR No, no Ahí es impecable No, no, no A ver No hubiese utilizado el VAR Para que no hubiera jugado No, no, no No sé Pero ¿En la actualidad ¿Cómo lo ves? El uso del VAR El VAR es una herramienta Que llegó Para quedarse El VAR es una Es un compromiso Con la justicia Y la mayor transparencia Al fútbol Ahora Convengamos una cosa Nadie piense Que con la llegada del VAR No va a haber más polémica No, no Va a seguir Se disminuye la polémica Pero en las jugadas De interpretación Va a seguir Muy polémica Porque a lo mejor Lo que para vos Matías No es penal Para mí es penal Y el VAR O el del VAR Lo llama al auto Y ve la imagen Y también esperar para él Y a lo mejor Para vos En ningún momento final El tema de las manos El tema de las manos El tema de jugada De interpretación O de Lo tocó No lo tocó No agarró No agarró Lo sujetó No sujetó Ese tipo de jugadas De interpretación Son las que van a seguir Viendo polémica Ahora bien Las jugadas factuales Se terminó la polémica Las jugadas factuales Cuando sea outside Mañana no vas a salir A decir O usted Le dieron un gol Que estaba consiguiendo De la entrada O no le dieron un gol Que estaba habilitado Esa jugada factuales Se terminó La injusticia 100% En una jugada previa Donde hay una mano Y el jugador Toca el apeloto De la mano Y termina en gol Si el bar Si el bar la detecta Obviamente va a terminar Haciendo justicia Una conducta violenta Muchas veces Cuando vos estabas De espalda Y ocurría un hecho Atrás tuyo Y la televisión Observaba ese hecho Al otro día Le caía con todo Empieza a dar Claro Diciendo ¿Cómo no le dieron La jugada esa? Estaba de espalda ¿Qué querés Como la veía? Estaba de espalda Pero le caían ¿Entendés? Entonces ahora Con el bar Se va a tener Haciendo justicia Porque los que ve La imagen de televisión Los ven que está sentado En la cabeza Con el bar Con todas las imágenes Con toda la televisión Va a poder detectar Una ayuda Y una herramienta Muy importante Hector La última de mi parte Después seguimos Y así le doy el paso a Nico ¿Cómo ves vos Como árbitro También hablando Del tema Comebol Que vengan árbitros De afuera A dirigir Los clásicos coperos Que en su momento Dirigían árbitros argentinos Pero ¿Cómo lo ves vos Que ahora ¿Qué pasó? ¿Cayó en el nivel De arbitraje Acá en Argentina? ¿Está esto muy polémico? No, no Yo creo que La intención Siempre fue Es no No ponerlo Ni exponerlo A los árbitros En ese momento Porque obviamente Que vos Imaginás Que los equipos Los árbitros De su nacionalidad Y que dirigen De su país Vuelven a dirigir Esos equipos Y unos partidos De tanta envergadura Tan importantes Como son estos Es ponerlo Aún más a ellos Puede ser Un arma De doble filo Para ellos Y lo puede Sacar Digamos Lo puede sacar De Después De De Partidos Que pueden dirigir A nivel local ¿Entendés? Sí, sí, sí Es difícil Antes no ocurría eso Porque había una disposición Que se había partido Entre el equipo local Tenía que dirigir A nivel local Y después Yo dirigí Ese boca arriba Que vos hacías En el tapio En 2004 Así que Qué clima, ¿no? No Bueno Terrible Después hablaremos A ver qué Qué no sabemos De lo que pasó Esa noche Nada Son boca arriba Así que Pero bueno Nada Cuando vos tratás De evitar De ponerlo Al árbitro Por decir así Creo que hay Árbitro Con mucha capacidad Y en Sudamérica Hay un nivel Muy parejo De árbitros De diferentes países Entonces Darles la posibilidad Como por ejemplo Puede pasar Un clásico En Brasil Y con Argentina Y con Uruguay De árbitros Que obviamente Tiene un nivel Como te decía Muy parejo En lo que Es muy bueno Héctor Mati te llevó A la hora Con el VAR Yo te llevo Al antes En 2011 Fue tu retiro Estás a casi 10 años ¿Qué sensaciones Tuviste en ese momento? ¿Qué se te pasó Por la cabeza? Y ahora ¿Cómo lo sentís? ¿En algún momento Volvió a picar el bichito De che Podría haber tirado Un poquito más? ¿Por qué No dirigí O sí ¿Quién habla? ¿Nico? Julián Julián Bueno Está Julián El tema De pasar bien Hiciste la pregunta Vos Con respecto A que si me voy a picar El bichito de vuelta Entonces me preparé Durante casi 3 meses Casi 4 meses Para saber Que ese bichito No me picará nunca más Porque yo tenía Chance De poder seguir Dirigiendo Tenía chance De poder seguir Dirigiendo Fútbol No a nivel internacional Porque dejaba De ser internacional Pero sí Podía estar En diferentes Partidos Yo tuve la suerte De dirigir 18 mujeres River De poder estar En todos los clases Para jugar Argentino Entonces ya no me quedaba Metas No me quedaba Algún tipo De desafío Por delante Y creo que En este caso Trabajamos Permanentemente Con lo que es El árbitro Con el psicólogo Digo que el arbitraje Había dado todo Que el arbitraje Había pasado Por todo Entonces me parecía Que era importante Poder entender Que al haber llegado A lo máximo Tenía que Empezar A pensar En el retiro Porque Cuando vos Ya no tenés Objetivo No tenés Metas No tenés sueños Tu curva Empieza a descender Y tu curva Cuando vos subís Con tu curva Empieza a descender Porque ya todo Te resbala A lo mejor No tenés Las ganas De entusiasmo Que uno tenía Día a día Para ir a entrenar Entonces ese tipo De situación Lo que viví con el psicólogo Y él me ayudó A comprender Que ya había llegado A lo máximo Así que Durante cuatro meses El parque Venía también De No sé si una frustración Pero si era un deseo Que tenía De poder dirigir La Copa América De Argentina En el 2011 Y no estuve designado Porque ¿Se acuerdan? Lo dirigía un poco a River Y me agarró Pendicitis El sábado Antes del domingo Entonces Nada Pensé Que hice un gran esfuerzo Para llegar a la Copa América Estuve apto Para llegar a la Copa América Pero la gente Que designaba En ese momento No pensaron en mí Y bueno Nada Entonces le dije Chao Ya punto final Y empiezo Retirada Y empiezo a trabajar En la cabeza Que nunca me iba a tocar El pito En el campo después Y efectivamente Se logró Esa estabilidad emocional De saber De que había logrado todo Y que no extrañara Y efectivamente Hoy Casi como dijiste vos Diez años De nueve años De la creativa Se van a cumplir Ahora el 4 de diciembre Nunca Nunca Se me pasó Por la bichita Por la cabeza Un bichito De decir Uy Que lindo Podés trabajar Nada Eso se me pasó Y en definitiva Fue algo Que me ayudó Mucho Niko Prat Te va a saludar Héctor ¿Cómo andás Héctor? Ahora sí Ahora sí Niko ¿Cómo andás? Es un gusto Tenerte Héctor Bueno Recién hablabas Del retiro Te voy a llevar A la época En la que dirigías Vos tenías Un estilo Bastante De gestionar Los partidos De conducirlo Desde el diálogo Y hoy en día Uno nota Desde un tiempo A esta parte Se está trabajando Mucho más En lo que tiene que ver O sea Paralelamente Al reglamento Que obviamente Siempre va a ser La matriz del árbitro Se está trabajando Mucho más En lo que tiene que ver Con la conducción De los partidos ¿No? Antes le da la sensación Que era Una cuestión innata O no se trabajaba Tanto como ahora ¿Es así? Mirá El control de juego Es una inteligencia Que tiene que tener El árbitro Una emoción En lo que significa Mantener el orden En el campo de juego Vos lo primero Que tenés que hacer Es saber que nunca Como dijiste vos La matriz Es el reglamento Nunca lo debés Soballar Nunca debés Digamos Tomar atajos O manejos personales Para conducir Un partido de fútbol Porque si vos Incluís Vos digamos Vos tomás Esos manejos personales Son difíciles De poder Llevar un partido normal Porque además De un partido normal Estás cometiendo Doble error Primero Tener un manejo Y segundo De su carga Y cuando vos Empezás a hablar De las reglas Vas perdiendo Lo que se denomina Credibilidad En el mundo El fútbol La credibilidad Es una palabra Que significa muchísimo Para el árbitro Y que le da Un gran respaldo A la hora De conducir El partido La credibilidad La credibilidad Es un grado Innato Del árbitro Que lo tiene Que ir ganando Partido Y acá Yo siempre digo Que en el arbitraje No existe Ningún managón Ni ningún mes No existe eso En el arbitraje Hay estilos Estilos Que te pueden Gustar más a uno O estilos Que te pueden Gustar más a otro Y lo bueno Lo importante De todo esto Es con tu estilo Lograr la credibilidad Por ejemplo Si tuve un ejemplo Castrini No era un estilo Que a mí me gustara Pero él había logrado La credibilidad El mundo del fútbol Ya logró la credibilidad Con su estilo Había logrado la credibilidad ¿Entendés? A lo mejor Con una temeridad Que parte O un temor Digamos Que tenían los jugadores Hacia él Él logró la credibilidad Punto Yo no dudo de eso Y no pongo en duda Esa situación Y uno Logró la credibilidad Con otro estilo Yo siempre digo De que Tener autoridad Y personalidad No hay que Pedernarse a la bobina Y tener cara adulta Sino tener Tranquilidad Tener orden Tener empatía Hasta con gestos Yo era muy gestual Con mi cara O con mi forma De dirigir Trataba de no ser Tan histriónico Pero a veces Obviamente Cuando veo un penal Lo era Porque me agachaba ¿Entendés? No sé Porque me salió El gato de eso No era algo Que yo lo practicaba Entonces Y también Obviamente Que en esas circunstancias El psicólogo Me decía a mí Que yo Marcaba Firmeza Seguridad Cuando Comía un penal De esa manera Entonces Esas cuestiones Van haciendo Que vos Vaya logrando Esa credibilidad En el mundo Del fútbol Del fútbol Y el mundo Del fútbol Lo comprenden Los dirigentes Los jugadores Los técnicos Ustedes Los jugadores Los mismos colegas Los masajistas Los médicos Entonces Cuando vos logras Esa credibilidad Es muy importante Es muy importante Para el árbitro Para su carrera ¿Por qué? Porque cuando Vos lograste Esa palabra De debilidad El mundo Del fútbol Acepta tu error El mundo Del fútbol Comprende Que te podés equivocar Porque sos un ser humano Porque muchas veces Hay árbitros Que se equivocan Obviamente Porque somos seres humanos Porque tomamos decisiones Se equivocan Y esa palabra A no lograr credibilidad Ese error Se transforma En sospecha Se transforma En crítica De que no puede dirigir O se transforma En que Cómo puede estar dirigiendo Tu partido ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo que significa La palabra credibilidad En el bote De un árbitro O en la carrera De un árbitro Sí Y además Héctor Ahí te escuchaba Cuando hablabas Del tema de credibilidad Y obviamente Es cierto Muchas veces En los partidos Decisivos Como el que te tocó El River Boca Me imagino Que esos partidos Se trabajan De una forma especial Digo Desde lo anímico Psicológico Y también Desde lo estratégico Vos Con tu equipo Que iba a ser tu equipo En ese partido Tu equipo de asistentes Me imagino Que sea Bueno mirá Acá juega Cassini De este lado Mirá que Cassini Por ahí me imagino Que eso se hacía No A ver La parte física En la parte No es Juan Guillermo También Juan Guillermo Claro Cassini lo jugó No Lo expulsaron Por el lío con Gallardo Por el lío con Gallardo Con Gallardo Pero bueno A ver Y está bien la pregunta Que vos haces Para que la gente Sepa Como vos Tomas partidos De esa envergadura La parte física Te preparás Para todos El barrio Vos no subestimar Físicamente Un partido No lo subestimás Sino Físicamente Tienes que prepararte Mil por mil Siempre Para cualquier Cotejo Ya sea De semejante Envergadura O partido De menos Trascendencia Ahora bien Sabés que Esta partida Trae un partido En tu planificación En un partido Decisivo En un partido En un clásico De los más Importantes del mundo En el cual Da el paso A una final De libertadores Que había también Un acontecimiento Que era únicamente Gente local Otro de los antecedentes Que tenías De tu planificación Era El partido De la semana anterior Que había Ocurrido Incidente Con el bajudio Cuestiones Que tuvieron que ver También con el desarrollo Del partido Obviamente Que en esa preparación Y además Todo lo que significa Un Boca River La entrenadura Y la trascendencia Que tiene un Boca River Todo eso Te preparás Obviamente Por lo que El hecho De ser un Boca River Te lleva a vos No a prepararte De manera distinta Sino De saber De que estás En un partido Para tu carrera También bisagra Para tu acontecimiento Futuro Importante Que te puede dar A vos Un respaldo Muy Muy grande Para la credibilidad Son partidos bisagra Entonces Obviamente Que tenés Una preparación Acorde A lo que va a venir Y Los acontecimientos Que tenés En el prepartido En lo que es El contacto Con la gente En la calle Son cosas diferentes Que seguramente En un partido De menos trascendencia No te pasa Pero bueno En estas son cosas Ni vencias Que uno tiene Imagínate Que Yo recuerdo Terminó el partido Y llegué a mi departamento Tipo Tres de la mañana Sí Tres de la mañana Porque fuimos a cenar Después Y cuando llegué Al departamento Cuando me bajó El auto Me llevaba La Molina Y bajó Bajé el auto Bajé el bolso Venía uno En el barrio Que era vereda Vereda Venía El pedo Que tenía Era terrible Era un hincha boca Fetejando El triunfo Y bueno Cuando me vio Le estaba Valdás Y yo le regalé Las parquetas La marina roja La tenía en el saco Entonces se las regalé Y el pibe Se quedó feliz Se quedó feliz Tirando la vereda Me saludo A los colegas Que fueron ellos Y yo subí Al departamento En el primer piso Y yo Tenía el departamento Entonces se levanté Un poco la persona Y seguía tirado Muchachos Así tirados Por la tarjeta El paso de Boca Y yo Mirá lo que son las cosas Hace dos años Venía caminando Cerca de departamento En Buenos Aires Me paró Un pibe Me paró un pibe No un pibe Ahora me paró Una persona Y me dijo Bueno sí sí Usted no se va a acordar De mí Yo fui el que Usted le regaló Las tarjetas Del parquet Boca Mirá vos Qué pedo Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Pero nada Viste Son cosas Que no Realmente Y después El post partido Todo eso Enarbola Una actitud Del árbitro En el cual También tenés Que saber Que existen Bien las cosas Pero fruto Del esfuerzo Del trabajo Que tenía En la previa De un partido Héctor Mundial 2010 Qué sensaciones Te dejó Alguna anécdota Linda De Sudáfrica Y algo no tan lindo Que te acuerdes No tengo nada El disfrute El disfrute Fue desde que salimos De acá En vuelo directo A Chuna del Burgo Desde ahí Por ahí En Sudáfrica Desde ese momento Disfrutas todo Lo que es Estar Llegar Al aeropuerto Estar Estirando Nos llevaron A la concentración De Pretoria En un lugar Espectacular Obviamente Con todas Las comodidades FIFA En eso Como hoy Comebol No guardan Ningún tipo De reparo A la hora De ponerle Al árbitro Mejor De hacer En sus cuidados Como en la comodidad Y el ahorro Jalmito Y comida Entonces Obviamente Que estábamos De barro En un lugar Cerrado De Pretoria Y lo importante De todo eso Es disfrutar Con 30 árbitros De diferentes Personas Diferentes Costumbres Diferentes Cosas Que La forma De cenar Imaginar Que ahí no comemos Un menú fijo Cada uno De nosotros Sino que Es un film Muy amplio Donde tenés Diferentes Comidas Cada uno Elige la comida Que le guste O te achere Lo que quiere Ahí en FIFA No te prohíbe comer Lo que sí Te controla el peso Es una cuestión Siempre individual En FIFA Dice Comer lo que quiere Tenía helado Tenía lo que quiera Pero Todas las semanas Pasaba por la balanza Tenía que dar Mil pesos Entonces era un cuidado De cada uno Era una conciencia De cada uno Imagínate que yo Para llegar al mundial Tuve cuatro años De un permanente Contacto con FIFA A través De la comunicación De una plataforma Que queríamos Donde nos controlaban Todos los partidos Que dirigíamos En la parte Psicológica En la parte Bodilenguas En la parte física En la parte médica Entonces Todos los entrenamientos Diarios Nos controlaban A través de un poda Entonces nosotros Teníamos que mandar El registro De los entrenamientos Que hacíamos Entonces Era un exhaustivo Control que tenía FIFA Entonces viste Pero te deja Y obviamente No hay cosas malas Todo lo bueno Es lo que te pasa Y al medio Estaba Muchísima Muchísima Había Había un coreano Que era el segundo Asistente Del árbitro Nishimura Que era Japones Nishimura había Un árbitro Japones El primer asistente Japones Y el segundo Coreano Y recuerdo Que Nishimura Fue a ser De cuarto Árbitro Y el asistente De uno De quinto Entonces el coreano Se quedó Trabajando Y entrenando Con todo el grupo Con todo el resto Del plantel Y teníamos Nosotros teníamos Cuestiones tácticas Y prácticas Donde Vaya la parte física Tomabas decisiones En vez de haber jugado Y todo ese tipo Entonces Maidana lo invitó Como estaba solo A participar con nosotros A tomar decisiones Con nosotros Había trabajo Yo venía corriendo Pasaba por el área Y así que Tenía que levantar la bandera Eran cosas Que había Que hacer En el equipo Y Maidana Hablaba muy bien Inglés Y era bastante Hijo de puta Le dice Le dijo Le dijo Al coreano No sé qué Le dijo Y le dice Gritale ¿Qué cobras? Rengo por honguero Y el coreano Viste Con su Vocabulario En español Yo cobré una infracción Y me dijo Eh Rengo por honguero Me dijo Y entonces Y me decía Cada vez que me veía Ellos cenaban Muy temprano Ellos cenaban Siete y media de la tarde Se cenaban Porque el bufet estaba abierto De siete y media A nueve y media No tenían horario Tampoco de comer Ellos tenían horario De diez a dos horas Ellos comían siete y media Porque se acostaban Muy temprano Porque al otro día Hacían tai chi Estaban así de mañana Los dos hueques Hacían tai chi Así Deparándose Bueno Son cosas Muchísimas costumbres Por ejemplo El tunecino El tunecino Pregaba la comida Y ponía Tabasco Le metía así Tabasco Terrible Salsa No nos había La vergüenza Que tenía El coreano No Se arrodillaba Se arrodillaba Para pedirme perdón Please 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 Pero bueno Eso es la costumbre Obviamente Después participabas Tenés Imaginás Sauna Jugaba Teníamos juegos En la convivencia Ahí No había En cada habitación En cada habitación Teníamos un internet No existía No había Sino que había un lugar En el centro En el centro Y todos nos juntábamos Después de cenar Obviamente A comunicarnos Con el internet Habíamos La diferencia Acá Nosotros Ir a la noche Allá Y acá Era las cinco De la tarde Entonces Comunicábamos La pasábamos La verdad Genial Realmente Esforzamos Nos gustamos muchísimo Lo que fue un mundial Más allá De lo que Profesionalmente A uno Le significó El mundial El disfrutar El cambio Hector Sacando el Boca River Que es un clásico Especial De los otros clásicos Que dirigiste ¿Cuál te pareció El más Pasional? Uno quizás Lo ve en televisión Ve no sé Un Central New Un estudiante de gimnasia Pero para jugarlo Como lo juegan ustedes ¿Cuál es el El más lindo? Sacando el Boca River Olímpico Chipoleti Olímpico El clásico De sur Olímpico Chipoleti Y sí Rápido Bueno Dirigí también Ese también lo dirigí Ah sí Dirigí nacional Olímpico Chipoleti En la cancha Chipoleti No bueno Creo que Como dijiste muy bien El clásico Rosarillo Tiene un plus Todos los clásicos Son difíciles Todos los clásicos Tienen algo Son emocionantes Son la eficacia Tienen su particularidad Pero creo que el clásico Rosarillo Tiene una especie De sentido De pertenencia A los jugadores Y vos fijate Cómo los jugadores Regresan a su club Por ejemplo Centrado en Juve Cómo jugadores Identificados Vuelven con ese Sentido de pertenencia Ese hecho De que Quieren mucho La camiseta Entonces En los clásicos Obviamente Se siente bastante Más aún Ese sentido De pertenencia Así que el clásico Rosarillo Además Yo dirigí Siete o siete O ocho Clases Rosarillo Uno llegaba El día anterior Llegaba el sábado A la mañana Porque Por las conexiones Que yo tenía Llegaba Sábado a la mañana Entonces Sentías Todo lo que Era la previa Del partido Todo lo que se Sentía Imagínate que Sábado a la noche Íbamos a comer Una parrilla Y los mozos Estaban divididos En central Y de niúl Y se mataban Por atender Ah claro No te quería Condicionar De la previa Entonces Todo eso Bueno El domingo Fui a misa Fui a misa Conseñor Conseñor En la catedral Cuando fui a Comundar El tipo Llegué yo Y me dijo Que tenga suerte De la tarde No No sé si me dio La hostia O me dio La distribución Pero La verdad que Era un significado Especial Bueno En el clásico Uno llegaba Y se iba El de la plata Tenía el colorido Y espectacular Lo que significaba Todo lo que era Cuando llegaba A la tarde Como dos horas y media Antes Y veía Todo lo que pasaba En las caravanas Que iban en la ciudad Lo mismo Que el de Avellanera Y el de Santa Fe Yo estuve uno solo Nomás Llegué un sábado A la noche Entonces no pude Disfrutar la previa O sentir la previa Como si viviese En San Diego Hector Bueno Recién hablaba El clásico Rosarino Que tiene un cierto Fundamentalismo También en los hinchas Y estábamos Con el tema Me quedé Con el tema Del mundial Y los árbitros Los árbitros europeos ¿Qué diferencia? ¿Por qué El árbitro argentino Es muy valorado Afuera En lo que tiene que ver A veces con los mundiales Es la personalidad Que tiene El hecho de tener Que adaptarse A jugadores Por ahí mañosos El jugador argentino Es mañoso La idiosincrasia Necesita charlar Es como muy mirado El árbitro argentino Sí, claro Bien hiciste el análisis Creo que La idiosincrasia Necesita del fútbol Sudamericano Permite que el árbitro Tenga más atención Que a lo mejor No Esté más concentrado Que le permita poder Tener ese sentido De fútbol O ese conocimiento De táctica Que le permite saber Que el jugador Que sea pícaro Puede Puede Dominarlo Que tenga El factor De poder Resuadir conflictos Esa cosa Obviamente Que tiene un significado Especial Y a los intereses Europeos Es más Distinta Diferente Yo recuerdo A mí El segundo partido Mío en el mundial Fue de Holanda Japón Y los hábitos europeos Los hábitos europeos Que en verdad Gracias a Dios De ellos tuvieron Muy gran consideración De mi parte Es más El árbitro inglés Webb El árbitro inglés Webb Que fue la final Imagina que estaba El diario Ahí de Sudáfrica Y yo no iba A ponerle un diario Ni inglés Ni en Pedro Con el base Córdobés Que tenía Con el Hubble Y nada más Y ahí no me movía Y hablaba Con lo que tenía que pasar Los de griffin Con las palabras justas Me hacía entender Eso sí Te imaginas Que iba a los aunas Con los suecos Con los alemán Y hablaba en inglés Y hablaba en inglés A veces ni entendía Lo que me decían Pero yo Seguía preguntándole Entonces El árbitro inglés Me trajo un diario Donde hablaba De PES Y de ROM De los hábitros Cuando terminó La primera fase No Cuando terminó El octavo de final Y el de BES El dibujo más grande La foto más grande Era la mina ¿Entendés? Una foto así Chueco Con el arbalón Poniendo Me la moto así Ese diario ahí Hablaban De tres adultos De PES Y tres de ROM De manos Y yo Las cosas esas Que los adultos europeos Veían Y además Veían Como uno Lo dirigía Imaginad Que mi primer partido En el primer pretoria En lugar En el estado concentrado Todos los adultos Fueron a ese partido Porque nos llevaron A ver el partido Es una tarde Un domingo Entonces Fueron todos a ver Ese partido Pero yo te decía El segundo partido Holanda-Japón A mí los adultos europeos Me dijeron De que Van Bommel Era el tipo más difícil Van Bommel Era el tipo más complicado De Holanda Y que tenía mucha personalidad Que era un tipo No fácilmente De dominio Y que obviamente Iba a estar En una protesta Y todo ese tipo de cosas Entonces Yo recuerdo Que empezó el partido En unos pocos segundos Van Bommel Se para al lado mío Y le digo Van Bommel El countdown please Y le dije Ok Ok Y el tipo me dijo El tipo me dijo Hablame en español Ah ¿Por qué dice Hablame en español? Bueno Entonces Y durante todo el partido Hablábamos Y hablábamos Y obviamente Estuvo en una condición Muy buena El partido Estuvo en un solo Amonestado El jugador Es holandés El jugador de puta Para poder dirigir El jugador Eso fue lo que a mí Determinaron Ese partido Tenía que decirlo yo Héctor Ahora Héctor Perdón Nico Una cortita ¿Hubo algún partido Que dijiste Bueno Dirigí mal Y te lo hicieron notar Y pensaste Que no salías? No Que Que dirigí mal Un partido Y me lo hicieron notar Sí Ahora pensar eso Nunca Después pensar No salía No Eso no No A ver Una vez recuerdo Newell Boca Último minuto Faltando dos minutos Un penal para Newell Le hicieron a Bottegas Y yo no lo cobré Si Terminaron el partido Te imaginé La cancha estaba incendiada Se me hicieron De 7000 colores En todos los idiomas De los rosarinos Y cuando llegué A mi estuario Vino el presidente Newell Y me dijo Esto Fue penal No Le dije Que va a ser penal Sí Si lo vi por televisión Fue penal Bueno No me equivoqué Sí Ya está Bueno Que te saque la policía Chao Y se fue Y la policía Me tuvieron que sacar Obviamente Pusieron el patrullero Y salí de la cancha Así De la manpiada No sé Cosas Pero no Nunca tuve miedo Nunca Nunca tuve miedo Y tampoco Mieron la calle Sí tenía Un plurito Con los lugares Por eso Yo iba siempre A cenar En los mismos lugares Porque yo tenía La paranoia De De entender O creer Que cuando se iba A comer A un lugar Que no conocía Me podían escupir Y era una paranoia Que el psicólogo Nunca lo pudo Saber de mi cabeza Sí No A ver Sí Es entendible A ver Es una pregunta Que ahora seguro Nico Te va a hacer Algo parecido Pero Es entendible Pensar esas cosas Por ahí A tu nivel Y a los partidos Que hay dirigidos Y la gente Y la gente Como está Y ahora Está peor Que antes No se No me imagino Está ir asible La gente No comprende Justicia No sé Por eso iba siempre A comer En los mismos lugares Donde sabía Que era local No iba a ser Ningún inconveniente Recuerdo también Entré a un lugar En una cantina A comer Estaban mis amigos Estaban los dueños Y entré Y había un Que estaba con una minita Ahí Muy linda la chica Y se quise hacer Banana conmigo Y la miré Con una cara de asco Bando Como terminó Le echaron a un chabón Y no salí La mica estaba bárbara Cuando se levantó Estaba bárbara Al peor Y se unir Pero está bien Que se joda Por pelotu Nico Héctor Ahí Me quedó un poquito Me había quedado Un tema Más que nada Relacionado Nosotros acá Tenemos un árbitro Que tiene perspectivas Mundialistas Que es Facundo Tello ¿Qué opinión te merece Facundo? Y por ahí ¿En qué árbitro Si no es Facundo Te ves reflejado Hoy ves tu estilo O lo ves reflejado En la actualidad? No Yo no No quiero Compararme Porque no me gusta Cada uno tiene su estilo Y valoro los estilos De cada uno Cuando tienen su Su personalidad Para poder Llevar adelante Su forma Bien dijiste vos Facundo Tello Primero Tiene una condición Importante Es una gran persona Y eso La gran persona Después se va forjando En esta profesión Entonces Es una condición Sinecuaron Que él tiene Y que realmente Es un tipo De bueno De mucho trabajo Obviamente Esperando que Las cosas Le vayan bien Él va a tener que saber De que Con esfuerzo De dedicación Trabajo Superación Va a ir logrando Cosas importantes Depende de él Depende de él Como dijiste bien Condiciones tiene Obviamente Obviamente Está logrando Esa credibilidad Que necesita El árbitro Entonces Me parece Que va Un buen camino El tema Es no creer Selar El tema Es no superar Sentirse superado Sentirse Sentirse él Que ya está Superado Y que Puede tomar Determinaciones Me parece Que no bueno Como te decía La sumatoria De año Va logrando Esa credibilidad Y se puede Perder también Fácilmente La credibilidad Entonces Me parece Que Me quiero Primero Una excelente persona Sé que Bahía Blanca Lo quiere mucho A mí también Me quiere mucho Bahía Blanca Sí Sí Tenés que venir Tenés que venir Te esperamos acá Cuando se levante todo Bueno Pero bueno En definitiva Quiero decir Que obviamente Tiene condiciones Tiene pasta Y yo le paro Y le deseo Un buen futuro Pero todo depende de él También Siempre digo esto Aprende de él Cuando sale a la cancha El que toma decisiones Es él El que se prepara Es él Y el que obviamente El que tiene que hacer Su autocrítica Para poder seguir Patricionando Trabajando en sus virtudes O potenciando sus virtudes Trabajando en sus efectos Es él Así que Esto es muy importante Y obviamente A veces es muy importante También escuchar A la gente A lo mejor Con más experiencia Que ha pasado O ha vivido Con cuestiones Que tienen que ver Con esta carrera Escuchar es bueno Pero también No copiar No tratar de imitar Ser auténtico Según Héctor La última de mi parte Antes que Para cerrar Seguramente no sea uno Sean varios Pero que te acuerdes Jugadores Que vos decís Uy juega este Lo tengo que dirigir Que ve la planilla Ese es un jugador mañoso O que te protesta O que se tira O que sabes que Te va a salir Con algo Que no Como te digo Que puede ser Simularte un penal Que vos ya no tenías Medio calado Algunos No debe ser uno Debe ser varios Sí Pero obviamente Que es un preconcepto Que vos en la planificación Del partido Lo tenés que hacer Como algo Que se puede ocurrir Que no te tiene que sorprender Que no te tiene que agarrar Inesperado Pero que no podés caer En ese preconcepto Entonces Sabiendo que tenés Un jugador Que se inmula O un jugador hábil Si entra al área Busca el mejor lugar Para poder observar Busca el mejor lugar Claro La mejor ubicación Para poder estar cerca Y tener Y vender Y tener que dividir En el caso Si fue o no fue ¿Entendés? Entonces Tener el elemento seguro Eso es decisivo Lo demente Ahora Yo No lidiaba con los jugadores Yo tenía mucho diablo Con los jugadores Eso es verdad Ellos sabían Ellos siempre sabían De que De que El Que yo no les iba a perdonar Que se hacían una macana Y una taquita amarilla Yo no les iba a perdonar Y además A mí el significado De los partidos O de los años Yo fui dirigiendo A jugadores Que jugaron Con tomiseta Digamos Fuerte Pesada Importante Y ese mismo jugador Jugó en otro tipo De equipos Y sabía Y sabía que el trato Igual No tenía Esa diferencia Y eso Los jugadores Lo saben Los jugadores Te lo respetan Los jugadores Te lo valoran Y sabían El diálogo Que no tenía Como se podía hablar No tenía ningún problema Yo no le falta El respeto Nadie Y eso era mutuo Por eso también Esa empatía Que podría tener Con el jugador Recuerdo Recuerdo La jugada En Bahía Blanca Uno de los últimos partidos Que yo me dirigí Con Olimpo Boca Que Ustedes me van a Hacer acordar Al 9 De Olimpo Era Barreiro 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 Bueno Jugaba con Vincha ¿Se acuerdan? Claro Con la Vincha Bueno Y sabrán Que le metió Un patadón En la cabeza Que la Vincha Le quedó por acá Le voló la Vincha Y vino Ganó Boca 3-1 Creo ese partido Me parece Si no recuerdo mal No va a haber resultado Pero me acuerdo La jugada esa Ahí vino Role Role Martín 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 Viene y me dijo Lo feo que este muchacho Aparte le ha quedado La Vincha Por acá Lo siento Y quedó Lo malo Yo lo poné Este Ahí se va En esa jugada Pero Pero En verdad Esos diálogos Esas cositas Cortitas Que tenía Con los jugadores Que bueno Nada Yo siempre digo Que Que uno ha hecho bien Las cosas Y ha logrado Patria Y credibilidad Con los jugadores Porque Con jugadores Importantes Se retiraron Los que hicieron Su partido De despedida Caso Palermo Ah Sí Ortega Los hermanos Milito De yo haya dirigido Que me hayan invitado A participar De esa celebración Para ellos De esa fiesta De ellos Para mí Para mí Una enorme Satisfacción Y un mismo A la función Que lo tuvo En Vortex Bahía Punto Com Héctor Ya te dejo Nico Ahí está Ahí está La está Viendo La está Mira cómo Lejó la vincha Mira cómo Lejó la vincha A Vareiro Eso era Hablar Héctor Sí Porque eso Me parece Que es roja Impresionante Impresionante Nico Dale Se acerca A Role Ahí se ve Role Que se acerca Y se ríen los dos Qué raro Esa es la cosa Yo estaba en mi retiro Ahí ya lo vio Que un partido Me reía Viendo esa jugada ¿Te ha pasado? Porque A los jugadores También les pasa Esta cancha Obviamente no la van a decir Pero en lo interno En esta cancha He perdido He ganado No tengo ganas de jugar Había una cancha Que te mal predisponía Decías No Esta cancha Siempre me cuesta No No Había gente Que Por ejemplo La platea de Vélez Era insoportable ¿Cómo te gustaba? Sí Sí La cancha La cancha era hermosa La cancha de Vélez Es divina Pero esa platea Pero esa platea Está arriba Lo que te putea Te putea Para que conoces Pero No La verdad Que yo disfrutaba Como ir a Bahía Blanca Y dirigía La cancha de Olipo Yo tenía mucho contacto Con la gente No miraba Pero intercambiaba cosas Hoy me hicieron Ayer se cumplió 17 años Del ascenso de Quilmes Que pató En Argentina Y el Partido En la cancha de Ferro Y el Y el Relator Adrián Belasi Nombró a mi vieja Cuando estaba Para terminar el partido Y dijo Valasi Por tu santa madre Termina el partido Fue uno Que se le paró Y que tuvo Muchas Recusiones En el mundo del fútbol Y yo le contaba Hoy a Galasi Que yo veía el partido Y trataba de decir El partido Faltaba un poco También Y del lateral Estaba toda la gente Aquí me miraba Y me decía Niacho Lo voy a hacer Y decía Tranquilo Papá falta Entonces Esa comunicación Siempre tenía Con la gente A veces Cobraba la información Yo disfruté muchísimo El arbitraje Muchacho Yo la verdad Que Reitero Estuve Yo conocí El mundo Gracias al arbitraje Viví de la pelota Flaje en la vida Gracias al arbitraje Gracias a la asociación Del fútbol argentino A mí me dio todo Esa posibilidad Por eso Disfrutaba al máximo Cada partido Que me tocaba Cada lugar De donde iba Yo conozco Desde Toronto Hasta Ushuaia Por el arbitraje Conozco Europa Conozco África Y conozco Asia Estuve en el Juego Olímpico En el Juego Olímpico De Beijing Y Si vos me decías A mí Reflejame Con una sola foto De todo esto Que conocés Cuál es la foto Más importante Que tenés Estar parado En la juventud Es algo increíble Lo que transmite Esa muralla Lo que significa Esa muralla Y fue lo que Me dio poder Estar en esa muralla Que únicamente Lo que tenía Uno era Haber leído Sobre esa muralla De tantos kilómetros Que Bastante Entonces Esas cosas me permitió El fútbol De poder Bueno Como te decía Abrir puertas De poder Tener un Feedback Con otras cosas Me permitió Hacer publicidad Tener una ropa Una marca de ropa Que me apreciara Yo soy agradecido A la decisión De fútbol argentino Y Y Nunca Yo estoy Pertenezco Al fútbol argentino Porque nunca Me fui De la situación Nunca Estoy en los Registros Pero Siempre yo Lo que más anhelo Es que a los ámbitos Que se fueron Del arbitraje Que se fueron De AFA Le di un carnet Que se llama AFA Un causita así De AFA Tantos años Yo no lo recibí Pero nada Nunca voy a hacer Nada Contra La AFA Como institución Para mí Es lo más AFA Como es hoy Conmebol Y no Nunca Haría Nada en contra De la institución Después Podemos compartir Con la gente Que dirige La asociación De fútbol argentino Pero Como institución Yo de mi parte Nunca voy a hacer nada Héctor Lamentablemente No tenemos Más tiempo Pero no me quiero Quedar sin esta pregunta Al jugador Que te hubiera gustado Dirigir Que no pudiste O el equipo Ey Messi Bueno Messi Lo dirigí Un amistoso Pero Lo hubiese Podido Disfrutar Dirigir Una cosa Que me quedó El Mundial de Club Poder dirigir Barcelona Y justo Cuando yo tenía Chance De ir a ese Mundial de Club Salió campeón Estudiante Entonces Me cagaron Todas las chances Me cagaron Todas las chances Que tenía De ir al Mundial de Club Pero Obviamente No sé El jugador Yo tengo la satisfacción De haber Inigido El que yo creía Que era uno De los más grandes Que hubo Que fueron al niño Y que me haya regalado Sus botines Para mí Una enorme satisfacción Un tipo Lo reconociera Mandándome sus botines Y una camiseta Pero yo tengo Ah bueno Y borrar No tengo Los botines Yo siempre hago Estos subes Del quincho En mi casa No tengo todas mis cosas Pero ahorita Para que hace frío Mi pelo Y el quincho Tengo Acá Está fresco Acá Y un pega Cero grado O sea Acá Así que Nada Esas son las cosas Que me permitió El fútbol Y que uno Tiene una enorme satisfacción Bueno creo que Si nos ha quedado algo Ojalá sea En algún otro momento Te agradecemos Héctor Bueno A vos Y obviamente A tu community manager Por este contacto Buena gestión Muy buena gestión Mati No 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 Pero Espera Aclarar el conviene Que la gestión Hicieron ustedes Conmigo Sí sí Yo le escribí A Héctor a Instagram Y Héctor me dice Sí Vamos con la nota Consultá la agenda Con Gonzalo Lo llamé amablemente Muy piola Y una de las tardes Si fue Gonzalo No No fuiste No fuiste vos Ah Bueno Por el whatsapp Por el whatsapp Con la sala de zoom Sí Yo en la sala Lo veo En verdad Uno Obviamente Que está recorriendo Mucho Ahora no Porque esta pandemia Recorre un coro Y ahora Nuevamente A sentir Lo que Uno cree En la política Que es tener contacto Con la gente Tener escanía Y eso lo hago Permanentemente En toda esta provincia Recorriendo Poniéndole a oír A la gente Sacando Reclamos Sugerencias Inquietudes Creo que me permite A mí poder Elaborar Y ser la voz De ellos Gracias Héctor Un placer Un placer Un placer de todo El equipo Saludarte Que tengas Buenas noches Gracias Héctor Gracias Héctor Saludos Saludos a toda la gente De Bahía Blanca Que tengo Lindísimo Pero lindísimo Recuerdo Yo tengo una foto Con vos Tengo una foto Cuando viviste Unos premios Acá Unos premios Que daban al fútbol De acá Que se hizo en un salón Bueno Tenía pelo Después te la voy a mandar La foto por el Whatsapp Tenía pelo Sí Lo gusta Por así Eh bueno Pasan los años Fue 2007 Creo 2008 Lo que pasa Que vos debes ser más coquete Y te vas a pasar De hablar Cero Le ponemos cero No Yo no tengo Algo hay Algo hay Gracias Héctor Un abrazo grande Gracias